Mi amor, me encantaría enredarme en tus sábanas Y que me pidas más, 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 más Me encantaría que te pongas romántica Y que me pidas más, 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 más Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, del fuego no sé Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, del fuego no sé Estoy enfermo y tú tienes la cura, soy conmigo dura Solo déjame ver cómo me ve la cintura Y va subiendo la temperatura, coge palma la aventura El que no baile pa' la basura Una pregunta, andando juntas Porque en el party no se apunta Los cristales, amor, por igual a presunta A mí me enloquece, ese maquillaje, ese oscuro Mi amor, me encantaría enredarme en tus sábanas Y que me pidas más, 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 más Me encantaría que te pongas romántica Y que me pidas más, 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 más Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, del fuego no sé Quiero subir, quiero ir, quiero ser tu rey Ella está buscando que le den, 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 den No es un sistema, no es un suprema 120 grados, cuidado que te quema Mami, sal de lo hongo, dale, rema, rema Porque tú eres el trema, dame un masaje con crema Mi amor, me encantaría enredarme en tus sábanas Y que me pidas más, 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 más Me encantaría que te pongas romántica Y que me pidas más, 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 más Tú quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, del fuego no cese Lo quieres, lo sé, tú quieres, yo lo sé Tu cuerpo me pertenece, del fuego no cese Compañeros, no traten de llegar a nuestros niveles Eso sería para ustedes un acto suicida Atentamente a los extraterrestres musicales Los líderes del movimiento ¿Sabes qué? Macícalate, maquíate, señora B.A.I.P. W. Yandé, los extraterrestres musicales Spiney, Víctor Nasi, Marioso ¡Ey!